La dieta secreta de uno de los hombres más fuerte del mundo. Patrick Baboumian puede levantar un coche sobre su cabeza con sus dos manos, levantar ruedas de tractores con una de ellas, y lanzar objetos enormes a metros de distancia. Fue declarado oficialmente el hombre más fuerte de Alemania en 2011 y es uno de los más fuertes del mundo. Eso es suficiente para volverlo una persona muy particular y reconocida, pero se hizo famoso porque, además, es vegetariano. Patrick no come carne ni derivados de animales, es decir, sigue una dieta vegana. Además, es miembro, y una de las caras visibles, de PETA, una organización verde que vela por los derechos de los animales. Su increíble fuerza sostenida tan solo por alimentos de origen vegetal puede recordarnos a Popeye, el marido. Baboumian está orgulloso de demostrar al mundo que puede ser tan fuerte sin hacer daño a los animales y se expresa ante los medios de comunicación cada vez que tiene oportunidad. Los animales más fuertes del planeta son herbívoros. Los gorilas, los búfalos, los elefantes, y yo, dice con algo de sarcasmo. Baboumian es de origen armenio vikingo, tiene 33 años de edad, mide 1,71 metros de altura y pesa 116 kilos. Sus bíceps miden medio metro de ancho y levanta 185 kilogramos de peso sin ninguna dificultad. Cuando le preguntan por su dieta, explica que los vegetales le dan todos los nutrientes que necesita para ser un deportista de alto rendimiento, incluso las proteínas, y que a diferencia de lo que sucedería con las carnes y alimentos de origen animal, no tapan sus arterias con grasas saturadas. Además, Patrick es muy radical con respecto a sus convicciones animalistas. Solo los cobardes hacen daño a los animales, dice. Aunque el caso de Patrick pueda parecer sorprendente, lo cierto es que no es el único hombre fuerte que no consume proteínas animales. Boxeadores con títulos internacionales, como Susir Kumar y Mike Tyson también siguen estrictamente una dieta vegetariana. Con su imagen imponente, Patrick derriba prejuicios instalados fuertemente en el sentido común, como el que señala que quienes no comen carne son necesariamente débiles, y nos recuerda que las apariencias, en gran parte de los casos, engañan. En la descripción te dejaré un vídeo de él para que lo aprecies mejor, y déjame en los comentarios que te parecios el vídeo, nos vemos. Hasta aquí llega este vídeo, espero que haya gustado y si es así, no dudes en compartirlo con tus amigos, recuerda que todo el contenido usado en este vídeo tiene la finalidad de brindar información y ser visto de forma educativa, nos vemos en el próximo vídeo.